2 2 3 3 4 6 10 10 10 7 8 7 9 10 10 20 12 12 12 13 19 20 20 20 Que su team me está acabando El team Carela, team terremoto Tú lo ofendiste a su ídolo Bueno señores, estamos aquí Hoy, hoy hay play Mira comenzamos completo y hay play Y seguimos en el play Señores Hoy vamos a traer un platico fuerte Para que ustedes se deleiten Allá en sus casas Porque hay chisme, hay chispa, hay sangre Patas voladoras Ascensor bajando Mugre, sufrimiento Cosa grande Un negro metió por medio Cosa grande Cosa grande Bueno señores Castillo, yo voy a ver que hay una persona Ahí buscándome allá afuera Dame el favor Señores, hoy vamos a traer Para que ustedes conozcan la realidad De el problema De Caro Brito Y Sandra Perrocal Para eso tenemos Nuestra dos estrellas Investigadoras formales Aquí está Olga Y aquí está Casey Chismos Para darle Esto iba a decir No somos chismosas Solo somos informantes Dale ahí Nosotros somos La cámara de vigilancia Del Instagram Ya lo sabes Exactamente Mi gente Así mismo como pueden ver Las redes sociales Están yendo abajo Y es por un bochinche Que viene desde hace casi siete años atrás Donde Sandra Perrocal La esposa de Crazy Design Muchos hemos sabido Que Sandra y Crazy Y su matrimonio Ha arrastrado muchísimos problemas Tanto entre ellos Como ha sido por su hijo Y ahora surge este nuevo problema Sobre la supuesta Deme un permisito Muchacha Hay un personaje Que me está esperando Yo estoy en vivo Vengo de una vez Ya ustedes saben Rompan con esas dos mujeres Dale para allá Tú no haces falta en este corte Dale para allá Dale para allá Que te vamos a acabar Pues ve mi gente Como decíamos Y recientemente vemos Que hay un confrontamiento Entre Sandra Perrocal Y Caro Brito Porque supuestamente Entre ellos Hubo una infidelidad Tiempo atrás Hace siete años Según Sandra Que en ese tiempo Caro Brito Estaba casada Con quien es su expareja Y tuvo una relación A escondidas Con Crazy Design Donde Sandra Apagó hasta un detective Y todo El marido de Caro Se enteró de todo Porque Sandra A golpe entendí Yo dije que le dieron A una en un ascensor Si la cosa fue fuerte Lo que pasa Es que según Caro Brito Crazy le está tirando Recientemente Pero Sandra le dice a ella Si tú eres perra De verdad Publica la nota Con tu fecha Claro Para ver si es verdad Que es en la actualidad Ahora lo que yo Nunca he podido entender O sea Tú eres la amante Yo lo que me gustaría Mucho saber Que es lo que tiene Crazy Porque he estado Mujeres matándose Por ese negro ¿Será que vive lejos? O sea mi amor ¿Será que vive lejos? Pero es negro Sí pero No todos los negros Viven lejos Pero este Como que vive lejos Que se andan matando Los negros no decepcionan No porque miren señores Es algo que yo de verdad Que no entiendo Porque Sandra le está diciendo Muéstrame fecha Muéstrame fecha Y ella está mi amor Que no quiere suelta la fecha Pero suéltala Porque ella hasta dijo Si es actual Entonces yo me voy a divorciar Esta vez Porque tú estabas De rabandola Hace tiempo atrás Mandándome cosas Fuiste hasta mi casa Estando casada O sea Cónchale También yo digo Que si tú fuiste amante O lo que sea Tú también tienes que tener Un poquito de vergüenza Porque ¿Cómo tú vas a ir a la casa De la esposa? Mira Ahora el que no sirve Es crazy Exactamente Porque yo digo ¿Cómo que va a ser Que esas dos personas Tu esposa Que tú amas Que tú quieres Que tú le publicas A cada rato Un te amo Un te quiero Tú la vas a dejar Así en ese envuelto Sal de la cara Di que eso es viejo O no sé Defiéndela O sea no deje Que ella sola Se defienda Defiéndela tú también Como hombre Cónchale Porque yo no entiendo Es que mira Realmente Yo siento que Ahí la que se está Faltando el respeto Principalmente Ha sido Sandra Barrocal Claro Eso pienso yo Porque en el momento Que yo que vengo Te perdono una infidelidad Bien Venimos Y entramos en un acuerdo Hacemos un trato Como pareja Porque ok No es que uno Lo está diciendo al público Mira aguanta acuerdo No Pero en una relación Se sobrellevan Y se sobrepasan Muchísimas cosas En los matrimonios Pasa de todo Pasa de todo No existe matrimonio Perfecto Tal vez tu pareja Nunca te sea infiel Pero un día Te va a hablar duro Que tú creas No todas las parejas Son perfectas Tal vez ok Tú tienes el hombre Indicado que nunca Te ha pegado un cuerno Pero tal vez un día Te habla duro O tal vez te trata Mal un mal día O sea Las relaciones No son perfectas Y entre Crazy Design Sandra Barrocal Hemos visto una relación Que no lo es Ahora Ante los ojos Del público A quien Sandra Ha acabado Ha sido a Caro Yo no he visto Que ha puesto Un mensaje Aunque sea que diga El perro de Crazy Entonces lo que digo Aquí la única Que se está denigrando Ha sido Sandra Porque ni Caro Ni siquiera Ni siquiera Caro Porque ok Te metiste con Crazy Supuestamente estando casada Pero ella te divorciaba Debió ser Ella debió Dejar que Caro Hablara Manejar eso Sin dar publicación En escribir Porque después Al rato Ella parece Que la asesoraron Y borró todo Porque borró Como flash Pero ya Ya tú sabes Que la gente Tú publicas algo Y en segundito Mi amor Están tirándole capture Y cuando tú quieras Venir a borrar Ya hay alguien Que se adelantó Pero yo digo Ya tú pasaste Algo con ella Sandra Sandra Por lo menos Ya di No Si vuelve a pasar Me voy a mantener A un margen No le voy a estar Respondiendo Que hable lo que quiera Crazy debe darme Explicación Él debe darme Una explicación Y si en dado caso Como tú dijiste Te están volviendo A ver la cara Entonces ya tú decides Porque volver a hacer Un show Volver a agarrar Si la ves por ahí Le vas a dar un golpe Volver a eso De jaladera O sea Supuestamente se dieron Golpe en un ascensor Pero no había cámara O si hay La supieron manejar Pero concha La verdad Fue una frecura también De Caro Brito Ir a la casa de Sandra Eso como que Se vio muy mal Según Sandra Verrocarr El problema principal Estaba en que Caro quería Me di fuerza con ella Si eso también Ella tuvo Diciéndolo Porque mira Yo soy mujer Y yo le digo bien claro A veces lo que te molesta No es que te sean infiel Porque tú lo puedes manejar Lo que te molesta Es que vengan a reírse En tu cara Eso Molesta El cuchicheo La risa Porque ok Ya que yo supe Que tú tuviste con ella Si yo no vuelvo a ver Esa tipa Y tú no vuelvo a hablar Con ella Lo cojo easy Pero que empece Con la tera de repulla A molestarme A sofocarme Que ustedes se topen En lugares Se topen en lugares Y que el tipo No haga nada No y que esa persona Te esté haciendo moriqueta atrás Porque entonces Lo más lindo es Que vamos a un restaurante Todo Tú y yo estamos juntas O tú eres amiga de la tipa Y tú comienzas con ella Con el cuchicheo Pero concha Respeta O sea El macho Debe poner el ejemplo Debe poner un stop Porque usted fue Que la trajo a ella A esto Yo soy de la que digo Que un tercero entra Si el segundo lo permite O sea Si él le permitió Entrar a esa restaurante Él mismo debe darle A Sandra Su posición Sandra se le está buscando A ella misma Pero y Crazy Que ha sido un verdugo Y que ha publicado Cosas que yo digo Que no debe De él Él mejor No debió ni publicar Porque que eso Dice una música nueva Una cosa así Mira Él la está agarrando Como esa famita Ahora Y subiendo algo De música Por ese contenido Que Crazy sube Viene con un tema nuevo Junto con Ángel Dior Él sube un corte Del video En medio de todo lo que está pasando La gente Automáticamente lo toma Como que es cuestión De sonido Exacto Que pasa Esto dejó Si en algún momento Lo hicieron por sonido Dejó de ser sonido Hace mucho Cuando entran a lo que es El ámbito personal Y familiar Porque en el momento Que Karol Le menciona a su hija A Sandra Berrocal Las cosas cambian De lugar Que le dijo Que tú empezaste Desde temprano Y señores Exacto Que tú tuviste una hija A los 15 Eso yo Espérate Eso yo no lo veo mal Porque veo que Ella mencionó ese punto Y en ese punto Como que no Exacto No le encontré una base Vi eso muy mal De Karol Porque Que tú vas a ir mencionando Ella no es la única Porque si comenzamos a buscar O sea Medio país O un chismán Se va a la borda Porque cuanta gente No lo hace Y no solamente eso Yo no recomiendo Tampoco a las jóvenes Que sean madres A temprana edad No es lo debido Porque tienes que tener Un tiempo para prepararte Aunque sea mental Y emocionalmente Antes de ser madre En mi caso A mí me tocó ser madre A los 19 Yo tengo 24 Aunque no lo crean Yo tengo 24 Pero cuando tú tienes Un hijo Lo que te hace Una madre responsable No es la edad A lo que la tengas Es tener la madurez mental Porque en mi caso Yo he estado 24 horas Para mi hija Y mi hija Con apenas 5 años Tiene una educación Y habla dos idiomas Sin parar mucho Ahora yo tengo amistades Que son mayores que yo Y tienen hijos Y lo cuida la abuela Nada más Si es otra cosa La responsabilidad O sea Yo sé de la gente Que digo Si tú me vas a atacar Tú no tienes que atacar A mi hijo En mi caso Si me atacan Si me atacan A ti como persona Para que tú atacas A su hija Hay un límite Para los ataques Yo soy de la que digo así Si te metes conmigo Está bien Pero de ahí ya A cruzar una línea A tarar A meterte con mi familia A meterte con mi familia O sea mis hijos Porque con el macho No Ellas andan muy bajo perfil Que ahí también Es donde veo Mal de crazy Usted ya ahora Veo de esa mujer Esa niña Está más chiquita Se criaron contigo Como tú Siendo su papá Y tú ves que Le están mencionando Allí en el tema Y tú no opinas Entonces A todo esto Sandra le recalca A Karobrito De que ella se hizo Un aborto Si es otra cosa También se sacó Un muchacho O sea señores Tú me estás hablando De que tú no puedes Tener un hijo Y la pregunta ahora es ¿Era de crazy O era de su esposo? Eso te voy a decir ¿De quién habrá sido Ese muchacho? Porque hay que ver En qué tiempo Porque Sandra Quiso dejar Como entender Que ella abortó joven Que por eso Es que no tiene Porque ese tema De aborto Tiene muchas preguntas Primero Ella quiso dejar Como entender Que cuando abortó Fue joven Porque fue en la tiradera De que ella le tiró De que ella tuvo Joven a sus hijas Segundo También en un matrimonio O fue de crazy O fue de tu ex esposo O sea Ese tema De ese aborto O fue de otro más De un cliente Porque Sandra dijo Que le llegaron A pagar Por sus servicios Y que por eso De que ella Dedique una rapa Malo Porque ella dijo Diga que no Porque a ti Dos amigos Bueno pero Vamos a ponerlo Corte Póngale un pi A eso señores Por favor Póngale un pi Maja plata Era malo 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 Vamos a arreglar El puntito Pero no es así Que No mira A mí Esto Como dice Lidabio Esto me parece Todo un chisme Lleno de Inmoralidad Y mueve Porque realmente Que vengas a discutir A nivel público En la palestra Sobre si tu marido Está con otra No está con otra Y se metió con una amiga Si se metió con alguien Del medio Si fuiste madre joven Si tuviste un aborto Si te pagaban Por servicios sexuales Si no te pagaban O sea Se ve demasiado feo Y más Sandra Que es una de las divas Extremas Es una de las divas Se lo va a quitar Que Sandra Se ha destacado Muy bien En los medios De comunicación Porque tiene una belleza Increíble Y trabaja muy bien En los medios Entonces Cara Abrito Tiene una tasa De rechazo Muy grande Bastante Por su actitud Y su forma Muy grande Entonces esto te perjudica Más Porque mientras solamente El chisme estaba Entre ella y Sandra La gente estaba como Que coño Sandra Te dejaste coger de idiota Pero desde que mencionó La hija Otra vez A tasa de rechazo Le subió en alta Entonces al final de cuentas Santiago lo que va a tener Que poner es un versus Ahí En un edificio De eso O en el parqueo Y que tal vez Graba en la pelea No yo espero Espero Y señores Déjame decirte algo Si medimos fuerza Por cuerpo Yo voy por Sandra No yo voy a Sandra Porque yo creo Que con una galleta De esa mano Mira Esa flaca rueda Yo voy a Sandra Que los huesos Van a andar rodando Y no se va a saber Para donde que van a coger Pero si yo digo Yo lo veo eso Como muy mal Tanto por los hijos De Sandra Principalmente por sus hijas Tú sabes Que ven ese chisme Salvo el otro Yo creo que Caro No tiene hijos Creo que si Pero esta Es un varón Y tiene Creo que como 6, 7 años Algo así O sea que un varoncito Y como que un bebé Mientras que Sandra Tiene adolescente Tú ves Entonces yo digo Que Sandra ya tiene 4 Debería Si Debería como Ella tratar De medirse De tener un Como un mínimo Señores Tú como mujer Tienes dos hijas Adolescentes Debes Aquí anhelando La llegada De mi patrón Sí Porque queremos saber Que es lo que tiene Crazy Señores Porque conchales Mi jefe que tiene Par de amigos Que son negros Habla de eso No hay negro Tú no eres negro Tú no eres negro Mi amor Pero dinos ¿Qué tienen los negros? Dime ¿Qué tienen los negros? Crazy design Señores Ustedes saben Que se ha catalogizado De Ser el negro Del sur Tener muchas mujeres Ya no es una Ni dos Pelea Que ha tenido Sandra Con Patricia Yanguela también No pero Lo de Patricia No 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 Pero a nivel íntimo También hubo un chisme Con Patricia Yanguela Hubo una cosita Pero más es por dinero Sí Pero también hubo Es un chismecito Ahí de que Crazy no ha sido fácil No 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 nunca Sandra lo ama Ese hombre Hay muchísimos proyectos Ya que se han dado Por él Y también por presentadora Porque en un tiempo Se dijo que también Estaba con alguna De extremo extremo Ella trabajando Tú sabes que Lo que a mí me molesta De esos hombres Que privan En macho macho men Que cuando lo votan Andan como niña Llorando Porque tanto que le llora Porque entonces Después que él ve la realidad Que Sandra dice Aquí se acabó Tú lo veas Crazy Pero espérate Como un culto ¿Por qué coño? Oye espérate Déjame defender El amigo mío Porque Crazy hizo eso Fue hace siete años O ocho años Ya él está ahora Es lo que supuestamente Estamos esperando fecha Ella dice como que actual Como que de nuevo Él es que amigo tuyo Aquí Crazy tiene No solamente el defecto De por lo que está haciendo Pasa a su familia No le funciona Entonces es evidente Porque no se vio esto venir Coño es verdad Es la buena evidente ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó socio ahí? Dime Crazy Mi socio ¿Qué te pasó ahí? No adivinaste esa Ah no Sí Él lo dijo ¿Cuándo? Viene una catástrofe Algo así Ay por favor Sí Él lo dijo Que venía una catástrofe Eso fue lo que trajo El pez remo Vino un desorden Ay sí Eso fue el pez remo Pregúntale si él andaba por ahí Dicen que quien lo descubre Y anda a su alrededor Que llegó a Montecristi El pez remo llegó Fue a Montecristi Hizo su trabajo por ahí Dijo ven ahora Que yo voy a desbaratar Ese matrimonio Y vino de allá para acá Con la cola del pez remo Ahora Si ella quiere desbaratar Ese matrimonio Para pasar a ser La princesita de Crazy Que se prepare Que si Sandra pasó Ella va a pasar más Bueno Mucho más Y se decía también Que Crazy estaba Viviendo con un hombre ¿Ustedes recuerdan? Ah también Es verdad Es verdad Que le gustaba Que lo yompearan Eso también lo escuché Que le gustaba Que le yompearan Que le yompearan Que lo pongan pollo al carbón Como dice el amigo mío Ay Esa mujer me ponía El pollo al carbón Con los pies para arriba Y yo creo que acá Y eso Ay te dice tantas cosas Pero O sea En cierto punto Me da pena Con todo y todo No 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 Coño quiere ese macho No y con todo y todo Crazy es una buena persona Oíste Cada vez que nosotros Nos hemos acercado Cualquier entrevista Cualquier cosa Hemos hecho ya Cuatro entrevistas Yo creo tres entrevistas Con Crazy Design Es que Nunca ha puesto un perro No porque te voy a decir algo Ni con la gente Cuando la gente se para Al lado No Tienen su defecto Nadie es perfecto Y todos tienen su defecto Solo para que el de Crazy Es como se bobo la alegre Mira ahí Ay ponle pie a eso Que se me va la guapo Que se me ha olvidado Yo tengo una anécdota Con Crazy No, pero para que entre tu anécdota Ahí Saluda a la gente Del Mountain View Tú que mencionaste Tú que mencionaste Que no digas Que no digas terremotico Para decirle terremotico Háblame de ese taraje rojo Tú vas a tener que darme Explicación ¿Qué hacen tú y Crazy En una foto Los dos vetió de rojo Y se rumoraba Antes que a Crazy Le gustaba que lo llame Cuidado Con Candelo Arriba Señores Recuerden que Yorkie Report Yorkie Report Vino para quedarse aquí En Puerto Plata Atención Autorepuesto Yorkie Le trae esta Navidad Muchos regalos aquí A través de Activo Music Vamos a rifar Varios asesorios Para su vehículo También como vamos a rifar Varios asesorios De donde Richard Autopark También que nos va a hacer Varios asesorios Y atención No sea como Heidi Que me robó unos cables Se los sacó una gente Y se los llevó Heidi Mira señores Este 22 de diciembre Es nuestro hit parade Y aquí se va a rifar Muchas cosas Dinero en efectivo Electrodoméstico También bebida Para la gente Que le gusta tomar También se va a rifar A nombre de Monchi Liquor Stop Y 100 mil pesos No Los cuartos todavía No porque me pongo En la tómbola Me pongo en la tómbola Puede ser también Señores Y Yorkie Autorepuesto Recuerde que está ubicado ahí En la Cardenal Sancha Número 28 Los Cocos Pueden llamar a los teléfonos 809-261-87-24 Y también al 829-275-3250 Para allá voy yo a cambiar Y para lavar Para lavar tu carro Para lavar tu carro también Allá tú lo puedes llevar Andayorkie también Si quieres lavar tu carro Ponerlo Lavado sencillo Lavado con cera Lavado Lavando el motor También Que se puede lavar Ahí nítido Ellos te lavan a ti Si tú quieres R y J Te pasan por la puma R y J R y J Señores Carwater Te trae Los mejores lavados Aquí en Puerto Plata En la calle Rafael Aguilar Números 20 Ahí el arenazo Los Cocos Ahí está nuestra gente De 8 de la mañana A 8 de la noche Están Ahí Lavando Tu carro Que puede lavarlo Nítido Nítido Ahí no hay ninguna queja Señores Y también este 15 En Caviar Oye Caviar Le iba a decir No Califa En Califa Discoteque Califa Discoteque Nuevo Nuevo Establecimiento De aquí de Puerto Plata Donde usted puede disfrutar Gozarse Ir con su pareja Compartir con sus amigos Con la amante Antiguo Chalo No si lleva la amante Y la esposa Yo le pago la bebida Señores Antiguo Chalo Ahí en Antiguo Chalo Usted puede disfrutar Y gozarse Un montón Ahí Con Martín Lora Martín Lora Estará este 15 De diciembre Aquí en Puerto Plata Y tú Casey Ay mi gente Pues este 15 De diciembre También nos vamos De fiesta Para Grand Zero Discoteque Donde vamos Para que no te duerma Así es Tú llegas a Seven Tú entras con tu mujer Tu hermana Tus amigas Y ellas nos van a pagar Un peso los viernes Seven está ubicado En la calle La Fortaleza Por ahí Mimito Al lado de la fortaleza No se la pueden perder Viernes Sabes que eso es bueno Tú sabes que eso es bueno Porque así tú le dices A tu novia Mi amor Mira Hoy quiero yo estar Contigo A bebé Vámonos Ven Lo que tú quieras Canta abierta Sin que ella sepa Y ella muy a ella Y ese tipo De boldao Quiere mojito No estoy chapeando Mi amor Quiere mojito Quiere mojito Ahora Quiere mojito Mira ese mojito Hoy te voy a comprar mojito Primero preguntan Cuál es una bebida La suerte Que Luisa no bebe Tú ves Yo tengo ahí Yo voy forzado ahí Ahí nada más soy yo solo Que bebo Luisa ahí No me acompaña bebiendo Bueno señores Gracias por estar con nosotros En Activo Music Recuerden suscribirse Darle like Y comentar Todos estos videos Se despide Olga Hernández ¿No verdad? Sí Hernández Olga Hernández Casey Montero Joer Ortega Esto fue otra más De Activo Music Joer Ortega Joer Ortega Yoelo auditivo Joer Ortega Joer Ortega Drink Joer Ortega laughter Joer Ortega Joer Ortega Joer Ortega Joer Ortega Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.